picar a gaucha esta loguna muy destacada hija del renovar directamente sacada de la manada para ofrecer en este remate como una de las principales ofertas que tenemos tiene 1 42 2 metros 0 5 de tórax y 0 19 de caña una llevo de excelentes medidas es una de las más lindas hijas del renovar que produjimos este en este momento tiene una potranca al pie con el pícaro estribo que la cabaña se reserva fue tercer mejor potranca en jesús maría ve pasaporte en 2016 en su única salida es una montada mansa garantía además tiene excelentes aplomos mucha tipicidad buena costilla y armonía sin duda es una yegua que cuesta vender como les mencionaba es una hija de el tinajera renovar un padrillo de excelente función que combina directamente facón minchuca en condorito en paleta el renovar padre del padre discreta una yegua que corrió el freno de oro muy muy mencionada fue freno de plata en mercedes freno de oro en tandil y tercer mejor potranca de palermo su madre niandú por fin fue reservada gran campeona hembra de otoño y excelente productora en la cabaña es una yegua que compramos con con 18 19 años le pudimos sacar dos o tres hembras esta es una de ellas quizás la mejor la última que nos queda y la ponemos a venta además icara gaucha está preñada de malarriado cangrejo que fue reservado gran campeón adulto menor de palermo y es un picazo al que le tenemos mucha mucha fe y nos viene dando muy bien en los últimos años